el programa de incubar maravilloso los colores el movimiento el diseño todo aquello que ven en la página y ven en las presentaciones se traduce en el encuentro trasciende nosotros muchos de nosotros nos encontramos allí pensando que caminamos solos y allí en sincronía nos encontramos nos encontramos con nuestros propósitos nuestro interés en nuestros anhelos nuestros sueños lo pusimos al centro y desde esa sinergia construimos esos lazos se mantienen hoy seguimos seguimos después de la formación sin duda va a ser un proceso maravilloso el equipo acompaña a compasa co crea que creamos con ellos no es una relación vertical sino una relación es una danza invitadísimo que lo disfruten